Yo no sé si es normal Que siempre que te veo Me pongo a pensar Que quiero organizar un secuestro Y poderse robar Para comerte a besos Que se han mirado más Y que nos despidemos tú y yo Si es que me mudo Y si te preguntan Dices que te secuestraron Ay, ay, que te amarraron Que te vendaron